saludos chicas y chicas como están bienvenidos nuevamente aquí a su casita bueno pues el día de hoy cambio un poquito mi intro esperando que sea de su total agrado y bueno pues esto es pues para cambiar un poquito aquí mis vídeos como pueden ver pues yo aquí les estoy mostrando ella trae desprendimiento en lo que es en dos uñitas de su mano derecha pero de todas las demás las trae muy bien así que bueno pues yo aquí adelante un poquito el vídeo yo simplemente quité removí lo que fue el acrílico traté de remover lo más que pude como pudieron ver en el vídeo pues el acrílico pues será una aplicación en acrílico color negro y un poquito de color oro difuminado en la uñita esta es una de las uñitas que ya trae desprendimiento aquí yo con mis pinzas pues se lo estaría quitando con mucho cuidado nada más quitando lo que se desprendió y pues también en la en la uñita del dedo índice también trae un poquito de desprendimiento y pues con mis pinzas cuidadosamente lo estaremos quitando aquí yo estoy cuidando lo que son los laterales recuerden que nuestras uñitas pierden cuadratura a la hora de estar este en uso con el tiempo y pues yo aquí regreso con la lima y pues le estoy dando esa cuadratura aquí pueden ver que estoy midiendo estoy chequeando que estén bien cuadraditas y pues ahora con mi punta carvail les muestro cómo quito un poquito de levantamiento yo aquí con la punta carvail que no es de seguridad quito un poquito alguna como una cortadura y esto es para que a la hora de que yo venga con mis pinzas al removerlo no tenga este ningún problema incluso con el empujador de cutícula también lo podemos quitar pero pues eso es opcional de cada quien como nosotros queremos removerlo en la primera uña ustedes vieron que yo lo removi con con las pinzas pero pues también lo podemos remover de esta forma siempre y cuando tengamos nuestras precauciones después de que ya removi pues yo para quitar ese escaloncito de lo que es el acrílico y la uña natural pues vengo con mi punta carvail bueno no perdón es con mi barrilito este yo limo un poquito para quitar ese escaloncito y ya después ligeramente paso en la uña natural se ve muy agresivo el limado pero nada que ver simplemente es por la velocidad que tiene el vídeo pero pues bueno con esto también quito el brillo en la uña natural con mucho cuidado y pues bueno es preparando yo mi uña para la aplicación bueno chicas cabe mencionar y chicos de que pues este vídeo es en colaboración con el grupo el arte en tus manos bueno pues esta colaboración consta el día de hoy pues del tema libre y pues ya saben cuando yo puedo participar pues yo aquí con mucho gusto participo para con este grupo el grupo que me ha encantado en lo personal es un grupo que me ha ayudado bastante en prácticas en suscripciones en views en muchas formas en aprendizaje así que bueno pues los invito a que pasen al canal de las chicas en la cajita de descripciones les estaré dejando los links de los canales de ellas para que pasen a ver el los vídeos que ellas nos traerán como les digo es tema libre y pues bueno aquí aquí yo esté listísima para cuando son este tipo de vídeos ya que pues yo casi no tengo tiempo para estar practicando ni haciendo retos así que mil disculpas por eso pero bueno participo mientras puedo aquí como pueden ver pues ya estoy preparando lo que es la uña de mi clienta este acrílico es un rosita muy suave este este es un dipping powder es de la marca azure así que bueno lo estaré utilizando el día de hoy pero pues antes de eso pues recuerden que yo aplico lo que es mi capa de acrílico transparente y esto después para evitar pigmentación en su uña natural también cabe mencionar chicas que bueno pues nuestra amiga sandra dejó un comunicado que estará dejando en pausa un poco un tiempo el grupo bueno pues para mí lo personal no me parece porque pues ahora sí que si no participamos no es porque no querramos a veces porque el tiempo no los permite otra que yo bueno desde que se abrió este grupo se dijo que con que participas una vez al mes con eso es suficiente yo he visto chicas que de plano no participan y pues en mi parecer si este grupo se hizo para participar pues mi opinión yo la di sin ofender a nadie encima el que se moleste nadie pues simplemente que la saque porque digo esto ahorita aquí en mi canal pues yo lo digo porque pues así como lo comentamos en el grupo pues también hay que comentarlo aquí ya que pues es muy cierto si no vamos a a colaborar pues qué caso tiene que estemos ahí en ese en ese grupo si no lo hacemos si nuestra intención es otra este grupo se hizo simple y sencillamente para colaborar para participar y pues si no haces ni colaboración ni participación ni nada pues para que estar ahí también les comenté ahí yo en un comentario a sandra de que pues sí porque yo tampoco no participo pues también acepto que me eliminen por el simple hecho de que pues no estoy participando yo como les digo pues yo no no puedo participar en cada uno de los colaborativos porque no tengo el tiempo y pues yo también me dejo guiar mucho por los temas ya que pues si es un tema en el cual pues yo tengo algún diseño lo saco y participo con ustedes pero si es de practicar la verdad no no tengo mucho para estar mucho tiempo para estar practicando pero pues sigue cuando puedo yo estoy apoyando al grupo así que bueno pienso que son las reglas y las medidas que se deberían de tomar y por mí no hay ningún problema y pues yo pienso que no deberíamos de pausar las colaboraciones entonces bueno ese es mi punto de vista es mi opinión y espero como les digo no se molesten pero me gusta ser clara y simplemente decir las cosas tal y como son aquí como pueden ver chicas cambiando de tema ya con lo del diseño del vídeo como pueden ver pues ya piqué lo que fue ese color rosita se maneja muy bonito ese acrílico me encanta pero a la hora de limado no me gusta porque es como si estuviera limando una goma se vienen pedazos de acrílico así que pues lo bueno fue que lo encapsule y a la hora de limado lo noté no les dejé me parece que no les dejé limado pero si a la hora de limado noté que se venía el acrílico como si fuera una goma lo que estaba limando pero bueno este el color está muy bonito es un acrílico que a ella le gusta mucho ellas casi siempre se hace las uñas así con tonos rose gold y pues aquí en la uña del dedo anular estoy aplicando un mix este mix es de la colección de rose gold de la marca de fantasy nails y como vuelvo y les repito pues a ella le gusta mucho este este color así que bueno volvimos a hacérselo nuevamente en este tono y también en el dedo índice lo estaría aplicando y pues todas las uñitas irán encapsuladas este el ser es un ser muy pequeñito en uñas cuadradas como pueden ver yo en mi mesa de trabajo me llegan lo que son uñas pequeñas cuadrado y uñas cofin grandes chicas medianas o sea dependiendo los tamaños dependiendo de mis clientes pero si mayormente son con fin y cuadradas yo punto estileta es muy estileto es muy raro bueno creo que yo nunca lo he hecho la punta almendra la he hecho pero son contadas las veces que lo he hecho y pues es todo lo que he hecho chicas puros cuadrado y con fines pero pues bueno trabajo en mis clientes es lo que me llega mi mesa y yo pues más que agradecida porque pues tengo clientas a quien trabajarles y créanme que es lo que a mí me súper encanta estar trabajando así que bueno yo bien bendecida recibiendo a mis clientes aquí en mi casita en mi mesa de trabajo y pues bueno estos son los diseños que yo les traigo esperando que sea de su total agrado como pueden ver pues yo aquí ya estoy encapsulando el acrílico que estoy utilizando es de la marca de cv nails el acrílico color rosita es un acrílico de pink power powder de la marca azure el pincel que estoy utilizando es un colisky 100% cerdas colisky así lo encuentran en ebay ya les dejado algunos links en los vídeos anteriores y también este el monómero es el de nail factory así que bueno pues este creo que es lo que les puedo mencionar de los productos que estoy utilizando por ahora por el momento también chicas chicos les quiero agradecer por todos sus bellos comentarios que me han regalado en los últimos vídeos sé que en el vídeo de mi set pues si me extendí bastante fue tres sets en uno este desde cómo que removí mi set hasta cómo hice aplicación como hice limado y decoración así que bueno pues aquí ya le apliqué un poquito de hoja de oro este espero que les guste a mí me encantó este diseño la verdad en lo personal y pues bueno este en la cajita de descripción les dejo mucha información para si gustan obtener alguno de los productos que yo utilizo y pues saludos a todas gracias por siempre estar aquí apoyándome de verdad se los agradezco de todo corazón les mando miles miles de bendiciones para todos ustedes un fuerte abrazo y recuerden que se les quiere día gratis y pues bueno este en algún vídeo más adelante les estaré mandando unos saludos así que estén pendientes aquí ya apliqué el gel le apliqué un poquito de aceite de cutícula y así fue como quedó el resultado espero que les guste nos vemos en la próxima y que tengan un hermoso fin de semana largo para todos nosotros que vivimos aquí en eeuu bye bye bendiciones